Sus heridas son graves. ¿Crees que no lo veo? Creo que puedo salvarla, pero será un proceso difícil. A veces la muerte es más benigna. Puede con ello. Antes de comenzar, dígame, ¿soportaría perderla? ¡Gings! ¡Gings! Ella no va a morir, doctor. No puede. Comprendo. Por favor, entienda que lo hago por su cordura. Yo también tuve una hija. ¡Ging! 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 ¡Ging!